Yo estoy de acuerdo con que la ley hay que respetarla, pero tanto la dueña del campo como nosotros, como en bromatología, siempre buscamos de hacer las cosas como corresponden, más tan cercano al pueblo. Y bueno, por ahí escuché que hablaban que había un viento fuerte y todo eso, y que aplicamos con viento norte, y realmente no fue así. Uno busca la manera de hacer las cosas bien, usar los productos que corresponden, y por ahí en cada momento que surgen estas cosas produce un poco de malestar porque uno trabaja de esto y no quiere hacer las cosas mal y no quiere perjudicar a nadie. Yo vivo muy cerquita de donde estuve aplicando y bueno, también soy del barrio y creo que tomamos los recaudos necesarios para hacer las cosas bien. Leo, ¿a qué hora comenzó la aplicación y a qué hora dejaron de aplicar? Yo empecé a aplicar 7 menos 5 de la mañana, 7 de la mañana. Aplicamos primero la parte oeste, que es la parte donde se está haciendo lo del barrio nuevo, y la parte norte sería, y la parte norte, donde está el límite de los 250 metros, creo que son los que necesitan para hacer una aplicación con máquina de arrastre. Y bueno, cuando nos pasamos al último lote, que ya sería el más lejano del exurbano, fue cuando recibieron el reclamo y fue Erika Martínez y Cecilia para allá y estuvieron ahí conmigo, me pidieron las cosas, ellas sabían que teníamos todo en regla y todo como corresponde, y bueno, me pidieron que parara hasta que el viento volviera del este y cerca del mediodía hubo un ratito de viento del este que faltaban 5 hectáreas ahí para terminar y ahí recién terminamos. El tema de los 250 metros también lo mencionaste, ¿no? ¿Esto se respetó? Sí, por supuesto. Exacto. Aparte, por ejemplo, yo casualmente hoy a la mañana estuve viendo la foto porque me sacaron una foto a algún vecino a la máquina y bueno, por ejemplo, dice que fumigamos hasta al lado del alambre. Estos son totalmente mentiras y la evidencia va a estar en 4 o 5 días cuando eso va a estar todo verde. Habría que ir hasta el campo para un poco hacer las cosas como debe ser, ¿no? Para que nos sirva a todos y medir los metros y fijarse hasta dónde está sembrada la soja y realmente es hasta ahí, hasta donde se implicó, ni un metro más ni un metro menos. Leo, ayer alguno de los vecinos dijo que había sentido olor, ¿no? En la mañana. ¿Esto puede ser factible? Pues, olor a glifosato, la verdad que yo prefiero sentir el olor a glifosato todos los días y no un olor a un insecticida, que los olores son para prevenir que es un veneno, ¿no? El glifosato no produce olor, no había ningún insecticida se le puso a la soja, solamente glifosato para matarle la maresa. ¡Gracias!